Dos atentados terroristas dejaron seis heridos y cuantiosos daños en Colombia. Ambos hechos, Ariel, son atribuidos a las disidencias y de nuestra Alianza Informativa Latinoamericana en exclusiva. María Juliana Ellez nos amplía. Este es el momento exacto en el que detona una motobomba justo enfrente de un gimnasio y una zona bancaria ubicada en el centro del municipio de Jabondí. Aparece la moto que llevaría los explosivos, es la que tiene cartones encima, pues según testigos, las demás fueron clientes que estaban dentro del gimnasio. Se ve que llegó tipo a las 6 y 10 más o menos, dejó la moto y el señor que cuidó la moto sospechó un poco, pero vio que se fue y no cayó en cuenta. Afortunadamente dentro del gimnasio ninguna persona fue afectada. En el sitio del atentado se vivieron momentos de confusión y pánico. Varios establecimientos tuvieron afectaciones estructurales, igualmente las limietas de la zona ante la fuerte detonación. Se volvió al banco el baratado, cinco motos descendiendose por la llamada que provocó la moto. Y gente, gente que cuida moto, que se alabacaron grave allá. Y todo el mundo corre, corra, que fue en el parque, que fue en el parque. Yo me quedé ahí todo el mundo y luego se volvieron y luego yo miré que salía humo. Según las autoridades, seis personas resultaron heridas. Tres de ellas permanecen en una clínica de alta complejidad en el sur de Cali y las demás en centros asistenciales del municipio de Jabondí. La alcaldía le hizo un fuerte llamado al gobierno nacional ante los hechos. Hemos solicitado desde hace tiempo, por medio de edificios y de manera presencial, que Jabondí sea un municipio somac. ¿Qué significa somac? Un municipio que sea identificado y priorizado en las zonas de mayor afectación del conflicto armado. Somac significa que el nivel nacional nos priorice para que haya una intervención integral, desde mayor operativo, la fuerza pública, pero también desde la inversión social. En Potrerito, zona rural del municipio de Jabondí, también se reportaron hostigamientos en horas de la mañana. Contra la subestación de la policía, varias ráfagas de fusil fueron detonadas e interrumpieron la tranquilidad de la población. De Nuestros Casa Noticias nos envían que unos tres meses con el sistema cloacal colapsado y aguas con heces fecales estancadas en el contén, dicen tener los residentes de la calle Francisco Villaspeza en el sector Villacuana. El Distrito Nacional, según los comunitarios, ha reportado la situación a la CAS, pero solo les han puesto excusas. Exigen saneamiento de la zona. Casi incomunicados debido a varios socavones en la carretera que comunica el Distrito Municipal Sabana Grande del municipio Eugenio María de Hostos con los cochones de la provincia Duarte, exigen al Ministerio de Obras Públicas una urgente intervención. Se puede denunciar todas las problemáticas de su sector a ese número que aparece en pantalla, nuestro número de WhatsApp, 829-470-8828, o puede escribirnos al correo electrónico denuncias arroba noticias SIN punto com. Y precisamente tras un reporte de noticias SIN sobre las denuncias de residentes del sector Manganagua y Santa Lucía que decían que debido a la poca iluminación en sus calles se registraban asaltos y robos, pues brigadas de Edesur acudieron al lugar esta mañana a instalar bombillas. Los comunitarios esperan que esto les garantice seguridad en sus hogares y afirman que los frecuentes robos empezaron a registrarse desde hace seis meses en la zona, en lo que los mantenía o los mantiene todavía muy preocupados. Bueno, yo me imagino que con la iluminación eso lo previene a ellos de que hay cámaras, quizás porque no vieron las cámaras. Hemos venido trabajando con Edesur desde noviembre en esos temas, todavía nos falta mucho por hacer, pero estamos trabajando en ese sentido. El Departamento de Comunicación de Edesur indicó además que el alumbrado de las calles es responsabilidad de las alcaldías. Con la finalidad de ofrecer asesoramiento y representación legal a los más de 15.000 usuarios de paneles solares en los casos de disputas y desafíos regulatorios, fue anunciada la creación de la Asociación de Usuarios de Paneles Solares de República Dominicana. Es que durante el lanzamiento de Adopaz en un hotel de la capital, el presidente de la asociación dijo que su objetivo es asegurar un acceso equitativo a la energía renovable y sostenible. Un grupo muy amplio de usuarios de paneles solares hemos decidido dar un paso al frente y crear Adopaz, organización a la que aspiramos que pertenezcan los más de 15.000 usuarios de paneles solares que están registrados en la República Dominicana. La asociación informó que todos los usuarios de paneles solares que quieran pertenecer al gremio podrán inscribirse de manera gratuita a través de la página web de la entidad. Los indicadores económicos, el dólar estadounidense permanece en 59 pesos con 23 centavos para la compra y 59 pesos con 55 centavos para la venta, esto según el Banco Central. El euro continúa en 61 pesos con 50 centavos para la compra y 66 pesos para la venta según el Banco de Reservas. El Bitcoin incrementó a 68.078 dólares con 55 centavos, asimismo el Ethereum se registra en 3.553 dólares con 62 centavos, va subiendo. El petróleo intermedio de Texas cerró a la alza y está a 78 dólares con 33 centavos el barril. La estrategia de educación financiera debería ser adoptada por el Estado como un objetivo prioritario para la formalización de la economía con ciudadanos en comprensión de sus finanzas y más empoderados de su futuro. Así es, tenemos a Víctor Bautista con su respuesta en dos minutos. Hola, ¿qué tal? Saludos. En el ámbito financiero, ser formal tiene numerosas bondades, entre ellas, mantener una buena relación con el banco y ser sujeto de crédito. Aunque los bancos no son perfectos, representan la mejor opción para administrar nuestro dinero de manera segura y eficiente. Sin embargo, es frecuente observar manifestaciones adversas, especialmente en las redes sociales, sobre cambios tarifarios, ya que algunos creen erróneamente que los servicios financieros deben ser gratuitos. Detrás del resguardo y rendimiento de nuestro dinero hay una infraestructura robusta. Los bancos dominicanos son pioneros en tecnología avanzada y cuentan con personal profesional y técnico altamente capacitado. Además, su operación implica un consumo significativo de energía y una inversión considerable en mobiliario e infraestructura. Las instituciones financieras están sometidas a auditorías constantes y deben publicar sus estados financieros, lo que asegura una rendición de cuentas sobre cómo manejan el dinero de terceros. También afrontan costos de regulación que garantizan su estabilidad y fiabilidad y pagan seguros de depósitos. La ciberseguridad, en el contexto de la economía digital, es un riesgo que, para ser gestionado, implica inversiones. Lamentablemente, la baja educación financiera lleva a algunos a pensar que un banco es solo una persona bajo un árbol con una taza de café recibiendo y prestando dinero. En una democracia, contamos con la libertad de expresión y canales institucionales para elevar nuestras quejas cuando no estamos conformes con los servicios financieros. Esta opción no está disponible en todos los servicios que consumimos como ciudadanos, donde a menudo estamos desamparados. Los bancos no solo contribuyen a formalizar la economía, sino que brindan seguridad a nuestro dinero y actúan como la sangre que fluye por las venas del cuerpo económico, movilizando la economía a través de crédito, de los cuales, al final, todos nos beneficiamos. Hasta la próxima. Gracias, don Víctor. Participe de nuestro diálogo de esta noche. Nuestra pregunta de ex. ¿Cree usted que se vislumbra la posibilidad de concertar con las fuerzas políticas, sociales y económicas los puntos del paquete de reformas que impulse el Ejecutivo? Opine a través de nuestra cuenta de hashtag, con el hashtag OpinaSYM. S&YM. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!